Pues ya estamos de regreso y este es el momento que yo más disfruto porque ahora nos vamos a ir a las tiendas y nos vamos a ir al salón de belleza con Liz Ruiz. Acompáñenme. Hola Ale, hola amigos de No Sé Qué Ponerme. Yo soy Liz Ruiz, estoy trabajando con Frida. Lo que voy a trabajar con Frida es darle unos toques de luz en el rostro. No es la mecha convencional, la que estamos acostumbrados. Vamos a sacar unos bloques un poquito más anchos, un poquito jugando más con los tonos, con los visos. ¡Gracias! Este es el momento en el que vamos a ver a Frida y ha tomado sabias decisiones. Quiero verla y me encantaría que la vieran ustedes. ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me encanta, me encanta que te atreviste a cambiar todo eso que ya tenías como por default! Dejaste atrás esos jeans que te hacían ver como destellida, ¿no? Esa combinación de colores que iban como de una temporada a otra, que no tenía mucho sentido. Un poco esos vestidos que te hacían ver más grande de edad y que no le hacían justicia a tu cuerpo. O sea, hoy traes algo increíble, ¿no? Muy moderno, que le va a tu cuerpo, que es cómodo, que puedes pasar del día a la noche, que es casual y que funciona casi para cualquier cosa. Los zapatos, bueno, bienvenida al mundo en el que no todos tus zapatos tienen que ser abiertos, ni tienen que ser tan dramáticos. Estos son unos zapatos básicos que te funcionan para cualquier ocasión, en cualquier momento, con cualquier vestido, jeans. Los jeans que traes son un color increíble, que se pueden combinar casi con cualquier cosa. ¡Me encanta, me encanta! ¡Ven conmigo! Y el momento que yo más disfruto, ¿cómo te sientes? ¡Ay, feliz, feliz a ti! Me parezco otra, o sea, me veo en el espejo y digo, nunca, nunca había pensado a usar estos colores. ¡Guau! ¡Jamás! O sea... ¿Y cómo te sientes de usarlos? ¿Negro o el café? No, súper bien, me veo y yo digo, bueno, nunca me hubiera atrevido a usar un pantalón de este color. Ok. Jamás, yo creo que tuve un pantalón de este color. Ok. Sí, veo mi guardarropa y mucho el negro, el café, blanco, rojo, hasta ahí. Sí. Pero así que, y combinar verdes con rosas y eso nunca se me hubiera imaginado tampoco. Contrastarlos, contrastarlos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita podrías poner una bolsa incluso de otro color que no estuviera aquí, ¿no? Exacto. No significa que tienes que tener una bolsa o verde o en este color. O rosa. Busca otra que sea neutral y que funcione para tus demás prendas. Que resalte, ¿no? Exacto. Y que resaltes tú. Sí. Tienes, te hicieron algo en el pelo que te quedó increíble, te da mucha luz. Ay, sí, los ratitos, me encantó el tono. Y yo creo que vale la pena que lo conserves, ¿no? Sí, sí. Que lo vayas retocando con el tiempo. Sí, me gustó muchísimo. Sí. No, es que se te me gustó. A principio también el corte decía, ¿no? A lo mejor me veo más gorda y a lo mejor. Y todo uno me ha dicho, no, al contrario, te favoreció. El corte, en este caso, como está hecho en capas, resalta tus pómulos. Ajá. Entonces te hace un rostro más avalado. Yo pensé que era lo contrario, dije, es más corto, me voy a ver más redonda. No. Y no, todo uno me ha dicho, no, al contrario, y más juvenil. Además, vemos tu cuello, estás usando prendas de algodón mucho más ligeras que las que estabas usando, que eran un nylon, que no tenía caída. Más piezas. ¿Recuerdas ese vestido rojo? Sí, claro. ¿No? Rojo y negro. Rojo y negro, como en partes, te cortaba, no tenía buena caída. Esto es bueno, es bienvenida, este es mi cuerpo. ¿Sabes qué está mucho cuando la vi en el gancho? Y yo dije, me voy a ver una piñata. No, ¿verdad? Qué importante. Nunca me lo hubiera puesto. Qué importante es que te pruebes la ropa, que confíes en tu cuerpo, en lo que tú puedes hacer por la ropa. Pruébatela y después decides si funciona o no. Exacto, no me la pensaba ni probarla. La vi en el gancho y dije, no, ¿para qué yo me pruebo eso? Va a perderse una piñata. ¡Felicidades! ¡Qué buena decisión! Sí, muchas gracias. Te llevaste una sorpresa. Aquí tenemos una coaching que es increíble, que es una coaching en desarrollo humano que se llama Maite Valverde y tiene unos consejos para darte. ¡Ay, buenísimo! Adelante, Maite. Gracias, Ale. Y Frida, a ti te voy a usar de ejemplo para darles un mensaje a todos los que nos están viendo en No Sé Qué Ponerme. Y el mensaje es que veas a tus amistades. Frida es una mujer que ve mucho a sus amigas y sale mucho. El salir mucho y ver a nuestros amigos es muy bueno porque nos cambia el estado de ánimo y está comprobado que la calidad de vida de las personas que ven a sus amistades es mucho mejor. Entonces, así estés cansado, cansada, estás estresado, estás triste, a veces estamos tristes y no queremos ver a la gente porque decimos, ¿cómo con este estado de ánimo voy a ver a las demás personas? No, para nada, al contrario, es bueno ver a las demás personas, es bueno salir, es bueno compartirnos, es bueno escuchar a los demás para estar en relación y vas a ver cómo la vida te va a cambiar. Entonces, acuérdate, visita a tus amigos, los tenemos en nuestro corazón, nosotros los escogemos y es padrísimo la dinámica. A mí me ha pasado que no he querido salir porque digo, ay no, hoy estoy triste, hoy no tengo ganas y salgo y todo lo contrario, o sea, quedé súper contenta y hasta aporté algo a la conversación o a la relación que se dio entre todos. Así que esa es mi recomendación para no sé qué ponerme, yo soy Maite Valverde y Frida, por cierto, un galán no estaría nada mal, ¿qué no? Muchísimas gracias Maite y pues bueno, no quisiera decirte adiós porque la verdad es que fue increíble trabajar contigo, escuchabas, ponías mucha atención, tuviste mucha intuición, ¿no? Esto de decir, tal vez no me funciona pero me lo voy a probar, confías en ti. Sí, no, me encantan los consejos, me encanta probar y al contrario yo te agradezco a ti todos los consejos que me diste, los comentarios, me sirvió mucho. Ahora que estuvimos en la tienda también estaba fascinada y que las opciones que te daban y de repente me llevaban una naranja con un café y un beige y decía, ¿cómo? Y tú pruébatelo, sí, claro, claro, estaba fascinada, pruébeme, pruébeme, pruébeme. Ayer en el salón, igual, deseaba en el corte, que la hidratación del cabello, que los rayitos y dices, bueno, qué miedo, me lo estaban cortando y estaba sufriendo y casi me regañan, tú cálmate. Hay mucho que aprender. Y hoy en día lo agradezco porque siempre es bueno ponerse en manos de un experto. Claro, hay mucho que aprender pero sobre todo depende de ti, depende de que tú estés dispuesta. Aprenderte. ¿No? Sí, claro. Me encantó. Querida, gracias por todo. Me encantó trabajar contigo. A mí también me encantó, muchas gracias. Y espero que esto sea el principio. Muy bonita experiencia. Gracias, espero que este sea el principio de un gran camino para ti. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias a todos los que me apoyaron. Claro que sí. Y si tú también quieres seguir el camino de Frida, si te interesa vivir ese cambio, escríbeme, hazme un video, mándame una foto, cuéntame cuál es tu historia. Estamos en Facebook, en No sé qué ponerme y en Twitter, arroba no sé qué, TBC. A mí me encantaría que llegara el día en el que te miraras al espejo y pudieras decir, me parezco a mí. Yo soy Alejandra Dame, experta en asesoría de imagen y esto es No sé qué ponerme. Hasta la próxima.